Estamos en otra transmisión de Peluso TV porque tú lo pediste, de hecho hoy me preguntaron Oye Peluso, ¿a qué temperatura entran los ventiladores del Forca? Mira, el Forca lleva un relevador que controla los dos relevadores por señalización de la computadora Es un relevador que está unido en dos, que sale bien caro Igual, ese relevador tiene que mandar la señal a los 101 grados centígrados Están en 94 ahorita, y el otro es el de velocidad de alta Es raro que funcione, que entre ese ventilador, pero debe de entrar a los 105 Y aparte debe de entrar en modo precaución, que es modo precaución o protección Es acerca cuando el sensor no lo detecta, ese entra con toda la potencia del ventilador De hecho, aquí está Peluso, vamos a apagar tantito la unidad Vamos a apagar tantito la unidad Para que ustedes vean Normalmente por esta falla, joden los Forca Porque en este caso este relevador no funciona Y si se dan cuenta Ahí está modo baja Y a este K no le funciona el modo baja Está entrando el modo alta en 105 Si se dan cuenta se oye la diferencia Bastante Por lo consiguiente, si tu Forca siempre se oye bien duro y se oye desde la esquina Desde que andas Tienes un problema con ese relevador Pero bueno, ahí está la pregunta contestada de Peluso TV Recuerden, entra a los 101 exacto El de baja El ventilador de baja ¿Hasta cuánto tiene que bajar la temperatura? Te tiene que bajar más o menos a 90 grados el de baja Y el de alta te lo va a bajar como a 99 grados o 101 Ese es el problema que tiene esta unidad Que ha estado trabajando en caliente Y pues le vamos a poner un super sellador aparte Ya lo arreglamos Y síguenos en Peluso TV Para más sugerencias y comentarios Un saludo a la tía Justa y al tío Rubier Nos vemos, adiós